La final de San Lorenzo, lo hace Romagnoli, la controla Piatti, la mete el área a Nacho, un desvío en Correa, Blandi... ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! A los 8 minutos del primer tiempo, un desvío en Correa, la pelota quedó bollando, la tomó de tijera, una pirueta magnífica. De Nicolás Blandi, pedían goles, aparece Blandi respondiendo con goles, gana el ciclón, gana vuelo, gana San Lorenzo, que ahora a los 8 minutos le gana Racing. San Lorenzo 1, Racing 0, Nicolás Blandi, el autor del gol. El dominio ahora con profundidad, un mal rechazo de un jugador de Racing y un muy buen remate de Blandi para poner San Lorenzo 1, Racing 0. En un partido donde San Lorenzo insinuaba mejor juego.